En realidad estuvimos anoche trabajando en la localidad de Tres Arroyos en un eventón, salimos de gira, con las bandas de cumbia hacemos así ¿El tema sale de gira? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? Sí, se vuelve, se vuelve porque salimos acompañados Así que no, 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 ahí me acompaña mi... ¿Marca personal? Mi mujer, no, me acompaña No, 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 estamos hablando de mi mujer, en este caso que me acompaña porque además maneja para no deteriorarse uno en la ruta y ser prudente y precavido Si quieres ser venida, se está mejor no